A fin de facilitar y fomentar la participación democrática de las personas con discapacidad en el proceso electoral del 19 de febrero, la Empresa Pública de Movilidad del Norte, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, y la Unión Provincial de Taxistas, mediante convenio, brindarán el servicio de traslado seguro desde los domicilios hasta los recintos electorales a los integrantes de este grupo de atención prioritaria. Esta iniciativa tiene por objeto el servicio del transporte gratuito que brindarán las unidades de taxi convencional a las personas con discapacidad y sus familiares a través de la Unión Provincial de Taxis Convencionales de Imbabura. Además, para garantizar la movilización de las personas con discapacidad también habrá el apoyo de los agentes civiles de tránsito para permitir que el conductor deje al usuario en la puerta del recinto electoral. Según se informó los agentes civiles de tránsito, brindarán todas las facilidades para que el taxi convencional identificado para el servicio pueda pasar los dos cercos existentes hasta el ingreso al recinto, donde la unidad esperará hasta que la persona con discapacidad ejerza su derecho al voto. Hacer un llamado a las personas con discapacidad de la provincia de Imbabura, que se puedan inscribir en nuestras oficinas en la Flores 449 y Rocafuerte o a nuestros teléfonos 61690. A pesar de ser un voto facultativo, Lucía Díaz, técnica territorial del CONAD y Zimbabura, destacó que se espera la participación del 100% de las cerca de 9.700 personas con discapacidad empadronadas en la provincia, quienes tendrán asegurada su movilización de ida y vuelta para votar. Hasta dos personas pueden acompañarle, siempre y cuando obviamente presente el carnet de discapacidad, que es el requisito fundamental para este servicio. Por su parte, el presidente de la Unión de Taxistas de Imbabura informó que 20 unidades serán destinadas para el servicio que se brindará el domingo de 7 a 17 horas. En caso de requerirlo, seguro se asignarán más unidades de las 1.240 con las que cuenta la Unión Provincial para cubrir la demanda. Para nosotros nuevamente va a ser un honor el poderles servir y brindarles esta atención a las personas con estas capacidades diferenciadas, en el sentido de que ya hemos tenido las anteriores elecciones también la oportunidad de realizar el servicio, es por ello que tenemos un grupo de personas que están capacitadas, están preparadas, de igual forma sus unidades son un poco más amplias. El servicio abierto para el sector urbano y rural, además, contará con el apoyo del Cuerpo de Bomberos, institución que a nivel cantonal contribuirá con las unidades solicitadas y su personal listo en caso de ser necesario. A través de la línea única de emergencias nos comunican y nosotros podemos también colaborar y contribuir en este evento y en este trabajo específicamente para las personas con discapacidad. Quienes requieran el servicio de traslado para ejercer su derecho al sufragio, también pueden inscribirse llamando al 2-601-700, 2-601-701, 2-610-400, 2-603-300 o vía WhatsApp al 099-166-3828. Quienes no logren inscribirse con anticipación, también podrán obtener el servicio el día de las elecciones llamando al call center de las operadoras o al 911. Con imágenes de Edim Mafla para TVN Canal Gabriela Garcés.